Parfas Honor es un CD donde presentamos una colección de obras de Fouret, Stravinsky y las hermanas Francianas. Reúne algunas de las piezas más conocidas del repertorio chelístico, así como transcripciones lineaditas para violoncelo y para piano. Profundiza en la forma verde mostrando pequeños poemas sonoros con una gran paleta de colores. Gracias por ver el video. Concibiste el proyecto en época de transición. Muchas de estas obras están llegadas a devoros personales y sentí la necesidad de plasmadas en un CD dedicado a una persona importante que perdí. Creo que la música no sería música si no hubiese una historia humana detrás. Y esta grabación relata una de la ciudad de París, una historia de maestros y alumnos, una historia de admiración y amistad. María Boulanger fue la profesora de Stravinsky y junto a su hermana Lili tuvieron a Fouret como mentor en sus inicios musicales. Me resulta cautivador pensar que estas tres relaciones coincidieron en la misma época, cada uno con un lenguaje diferente y propio, pero todos ellos geniales. Bueno y con todos estos componentes emocionales ha sido un placer haber compartido esta aventura con Jose Nava, un músico fantástico y que creo que nos une una misma filosofía musical y sonora. Sí, la verdad es que fueron unos días fantásticos poneros grabando CD y descubriendo esta música. Y bueno, ya descubrí la música de las hermanas Boulanger hace unos años ahora y quedé maravillado por el tratamiento armónico de la música, a la vez que es bastante extremo y de una belleza sobria, directa y muy sincera. Muchas de las obras grabadas son descripciones de los propios compositores sobre piezas escritas para otras formaciones. Y Eros y yo hemos querido continuar con esa inercia, presentando la primera grabación de un boceto que inició Lili sobre los dos últimos tríos para violín, piano y bronchero, titulado de un soquiatrist y matado por el tam. Estas fueron sus últimas composiciones y a pesar de ser un claro ejemplo de su estado anímico en el momento, se vislumbra una gran fortaleza con un espíritu único. La grabación ha sido todo un proceso emocional complejo y nos ha invitado a revivir muchas de nuestras propias historias. Bueno, es que cada uno reviva lo suyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!